Hola chicos y grandes, hoy leeremos Se Audaz y Valiente, 11 latinas que hicieron historia en Estados Unidos. Escrito por Naive Reynoso, ilustrado por Joan Leal. Este libro pertenece a todas las niñas soñadoras. Rita Moreno, actriz ganadora del Oscar. Los padres de Rita Moreno, una costurera y un granjero, pero ella siempre amó la actuación y quiso dedicarse a ello. Canta, baila, es versátil en varias cosas. Es una mujer en verdad talentosa. Un Tony, un Emmy, un Grammy y un Oscar están entre sus premios, pero el mejor de todos es haber alcanzado sus sueños. Lisa Fernández, medallista de oro olímpico. A Lisa Fernández le gustan los deportes de todo tipo. De niña jugaba softball en un pequeño equipo. A los 8 años inició su pasión por ser una gran atleta. Y con mucha dedicación logró su meta. Practicó muchos años para alcanzar su sueño. Una medalla olímpica, llevar en su cuello. Selena, ícono latino. Selena nació en una pequeña ciudad de Texas. Con su carisma y tenacidad, abrió muchas puertas. Cantó en inglés y en español. Traspasando fronteras, el ser bilingüe en el escenario fue de las primeras. Cantante, empresaria y hasta diseñadora. Pero más que nada, una mujer luchadora. Elena Ochoa, astronauta e inventora. Elena Ochoa fue la primera latina al espacio llegar. En el transbordador Discovery, viajó a tan lejano lugar. Sobresaliente en temas de matemáticas, física y ciencia, se graduó como ingeniera. Es una eminencia. También es piloto, flautista e inventora. Una mujer como tú, soñadora. Pura Belpré, bibliotecaria, autora. Bibliotecaria, autora y titiritera. A Pura le encantaba contar cuentos a pequeños donde quiera. Su pasión fue leer y promover la lectura. Algo necesario si quieres algún día ser una gran figura. Pura escribió muchos libros sobre folclor y tradición. Contar historias en inglés y español fue su principal misión. Sonia Sotomayor, jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos. A Sonia Sotomayor desde niña le gustaba estudiar. Dedicada a su educación para un mejor futuro forjar. Fue a la Universidad de Princeton y se convirtió en abogada, cumpliendo sus metas por ser una alumna aplicada. Ahora es juez en la Corte Suprema, un trabajo muy importante. Toma decisiones sobre la ley federal. Es una mujer brillante. María Hinojosa, periodista galardonada. ¿Te gusta contar historias? ¿Has pensado en ser cronista? Como María Hinojosa, una gran periodista. Puedes ser reportera en radio o televisión, escribiendo sobre tu comunidad, si esa es tu pasión. Los periodistas como María narran historias de justicia y unidad. Relatos que inspiran, nos informan y nos dan más claridad. Antonia Novello, primera cirujana general de los Estados Unidos. ¿Qué te gustaría ser de grande? Ingeniera, científica o profesora. ¿O posiblemente convertirte en una gran doctora? Como Antonia Novello, una pediatra cariñosa, que trató a niños como ella, que nacieron con una condición dolorosa. Fue cirujana general de los Estados Unidos durante su profesión, nombrada por el presidente, doctora de la nación. Judy Baca, artista, muralista, académica. Judy Baca es una pintora, una artista de gran carrera. También es académica, muralista y pionera. Cuenta la historia de varias comunidades a través de sus murales, sin importar raza o clases sociales. Sus pinturas narran historias usando colores brillantes. El arte es necesario para conversaciones importantes. Hilda Solís, política. Hilda Solís fue la primera en su familia en graduarse de la universidad. Hoy es una mujer exitosa que ayuda a su comunidad. Fue secretaria de trabajo y en la Casa Blanca colaboró. También estuvo en el Congreso y como política se destacó. Hilda crea leyes que nos ayudan a progresar. Justa, trabajadora y honrada. Ayuda a muchos a triunfar. Dolores Huerta, activista. Dolores Huerta, fiel defensora de los derechos humanos. Luchó para que los campesinos tuvieran mejores salarios. Dolores alza su voz cuando es necesario. Su activismo la ha llevado a hablar en grandes escenarios. Una madre que lucha con fuerza, convicción y talento. Su compromiso con el pueblo está presente en todo momento. Tú, ahora comienza tu propia historia. Ve y mírate en el espejo y verás que hay grandeza en tu propio reflejo. Si hay cosas en el mundo que quieres ver diferente, puedes cambiarlas. No seas indiferente. Solo recuerda, sea audaz, sé valiente. Porque tu historia también es grande y es la siguiente. Tú eres valiosa. Muéstrate segura y fuerte. Como estas mujeres, al mundo hazle frente.